bienvenidos guinicheros a un nuevo vídeo y una nueva guía de one state from eden estoy muy contento porque la primer guía está siendo muy apoyada y creo que es hora de pasarnos a un nivel intermedio y mostrarles nuevo conocimiento respecto al juego para que les ayude en cada run cada carrera que hagan y bueno no vendría absolutamente nada mal los puntos que hablaremos son sobre la creación de mazos cómo funcionan los combos cómo funciona la suerte y qué jefes debemos dejar vivir y por qué debemos matar jefes así que quédense para descubrir todas estas cositas que son bastante importantes para poder mejorar nuestro juego y si eres nuevo te invito a suscribirte al canal porque aquí en guinichi indies apoyamos todo juego independiente si te gustan las reseñas los gameplays todo lo que tenga que ver con juegos indie te invito a que te quedes y formes parte de la familia guinichera sin enrollarme más empezamos con la guía muy bien primer punto cómo crear un mazo con esto quiero ser bastante conciso y preciso tocamos y para irnos a la zona de mazos y aquí podrán ver las cartas que tenemos en disposición actualmente bien qué es lo más importante de esta zona si ustedes pueden ver aquí tenemos un punto que se llama concentración tenemos dos símbolos de interrogación que nos dicen que aumentan la probabilidad de encontrar determinados géneros de hechizos si nosotros le damos clic acá no aparecerán los tipos de carta que tenemos a disposición los tipos de poderes aquí nos explica cada uno qué significan por ejemplo ánima hielo fuego y trueno convergencia mana trinidad dinero poder mágico y otros double lift manipulación de mazos manipulación de cartas y jalea glimmer luz y rayos herd combo y movilización destrucción de casillas hexaguán torretas y estructuras kinesis reubicación y movilidad misery curación dolor veneno y fragilidad falance escudo protección slash fic espada filos y que es lo que nosotros debemos de hacer bien nosotros debemos de concentrarnos decirle al juego no yo quiero enfocarme en tal cartas y por ejemplo nosotros queremos que nos aparezcan más cartas de hielo fuego y trueno entonces elegimos anima entonces cada recompensa en cada área del calabozo al final del duelo más probable que nos aparezcan cartas de fuego de trueno de hielo entonces queremos hacer otro foco no no sólo enfocarnos ni anima si por ejemplo nosotros queremos enfocarnos en escudo que nos aparezcan más cartas de escudo entonces seleccionamos falax y así nosotros le vamos diciendo al juego en qué tipo de cartas queremos concentrarnos si queremos que nos aparezcan más de un tipo entonces simplemente elegimos uno mismo anima anima y ahí nos aparecerán muchísimas cartas más de fuego de hielo esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que a este nivel intermedio nosotros ya tenemos muchas más ganas de poder ganar una partida por ende debemos de enfocarnos en un mazo ir creando un mazo con lo que no solamente sirve para ir formando nuestro mazo sino también ir conociendo sobre ese género mejores cartas cartas que luego vamos a tener muy en cuenta vamos a querer que nos aparezcan y ya vamos a saber cómo concentrarnos en un género si por ejemplo hay una carta de trueno muy poderosa que nos ayuda muchísimo entonces vamos a poder concentrar nuestro mazo en ese género para que nos aparezca esa carta más adelante si pueden ver acá estoy en una de las recompensas y tenemos dos cartas del mismo género anima entonces eso significa de que la concentración que tenemos del mazo de anima pues nos va a ayudar a que tengamos muchas mejores cartas de ese mismo tipo por ende pues voy a poder elegir cartas de fuego o de trueno o de hielo bien seguramente hemos estado jugando jugando y jugando y no aparece mucho este simbolito que que refleja lo que son los combos no pero en realidad es difícil de comprenderlos carta como ésta nos permite ganar dos de combo hay otras cartas que nos permiten ganar más combos y los combos se ven reflejados de la siguiente manera cuando estamos peleando se van acumulando y hemos ido acumulando como acumulando acumulando y no sabemos para qué rayos son esos combos sin embargo tenemos cartas que nos dan combos así que ahora vamos a ver para qué nos sirven estas acumulaciones de combos realmente bien entonces voy a aclararles las dudas sobre los combos con esta cartecita así van a saber muy bien de qué va este asunto de los combos si pueden ver acá tenemos esta carta que se llama temblor esta carta por sitio por sí sola tiene un efecto no lanzamos una piedra y dejamos quebrada las casillas adyacentes si estás haciendo combo repara las casillas adyacentes ganas dos de combo y allá abajito nos aparece una unas letras en verde que dice doble lanzamiento más coste de mana bien eso es un hechizo adicional un efecto adicional que tiene esta carta pero sólo puede funcionar si se activa con combos al lado izquierdo nos aparece una reseñita arriba que dice combo activado y el símbolo del combo y abajo dice si tienes al menos un combo activas un efecto al lanzar este hechizo ese efecto es lo que tenemos en letras verdes o sea que los combos nos sirven para activar un hechizo adicional de nuestras propias cartas que se activan con combos además esta carta cuando la utilizamos también nos hace ganar combos por ende las cartas que tengan para activar combos van a tener un hechizo adicional o extra que harán doble daño por ende el mazo de combos es un mazo enfocado en daño les digo es muy poderoso sirve muchísimo si se sabe dominar muy bien un mazo de combos eso es excelente porque tendrás daño y con pocas cartas ya que el daño de estas cartas normalmente es elevado por ejemplo esta de temblor tiene un daño de 140 hay otras que tienen daño de 200 y 250 imagínense hacer un combo con una de estas cartas podemos hacer hasta 260 500 de daño y no necesitamos muchas cartas por ende si quieren aprender a hacer un mazo de combos enfocado aquí les voy a dejar arribita una etiquetita donde ustedes pueden ir a ver el vídeo de cómo hacer un mazo de combos así que bien para terminar de aclarar sobre los combos necesitamos cartas que nos ayuden a ganar combos y necesitamos cartas que tengan para activarse con combos mientras tengamos cartas que nos hagan ganar combos más fácil va a ser poder activar una carta con combos y así vamos a poder hacer doble daño porque el hechizo que tenga esa carta extra lo vamos a utilizar activando los combos y ahora les voy a enseñar cómo se ve realmente una carta activada con combo y cuánto daño podría hacer y en este es un buen ejemplar para hablar sobre el combo en el campo de batalla no como se ejecuta aquí tenemos una carta que nos ayudará a ganar con hace daño y nos hace ganar así que la vamos a activar y vamos a ver cómo ganamos combo inmediatamente en cuanto la activamos se nos va acumulando el combo en este momento tenemos dos pero aparte de eso también vemos que nuestra otra carta que se activa con combo está brillando de esta forma esto significa que cada carta cuando ya tenemos un combo necesario para activar el doble hechizo de esta carta va a brillar de esta forma ojo también se debe tener claro que la carta se puede usar aún sin combo pero el hechizo va a ser el normal o sea el daño normal lo normal que hace la carta pero si nosotros acumulamos el combo necesario que necesita la carta para activar su doble hechizo entonces vendría muchísimo mejor de eso se trata pues tener cartas que se activen con bien ahora veremos qué tal reacción a la carta al activarla con combo como puedan ver hacemos un doble de daño gracias al doble lanzamiento que tiene la carta como hechizo extra al activarse con así que los combos funcionan para activar hechizos adicionales de ciertas cartas en específico así que tener muchas cartas que nos hagan ganar combo para tener como al momento de activar estas cartas bien primeramente la suerte se representa con el símbolo de 3 o elegí esta imagen porque llevaban mucha suerte pero como la conseguí en realidad creía de que tal vez habían diferentes cosas que nos permitían acumular más suerte o sea conseguir más puntos de suerte pero no es así con el simple hecho de ir de calabozo por calabozo vamos obteniendo un punto de suerte no importa que rescatemos a los rehenes no importa que perdonemos a los jefes o los matemos no importa que destruyamos a los mini jefes o que abramos botines no importa nada de eso aunque nos vayamos por la zona difícil la zona roja solamente vamos acumulando suerte pasando de calabozo en calabozo también debo decir de que podemos obtener un doble de punto de suerte yendo a la fogata es la única forma de conseguir un doble de suerte por el simple hecho de llegar a la fogata y matar al conejito que tengamos enfrente ahora para qué sirve la suerte para darnos mejores botines únicamente para eso mientras va vamos avanzando en el juego mientras más suerte tengamos normalmente en el nivel 10 ya se va como por 52 puntos de suerte acumulada significa que nos van a ir apareciendo mejores cartas no solamente como recompensa por destruir cada calabozo sino también por abrir los botines de los calabozos entonces vamos obteniendo mejores cartas que nos van a permitir pues mejorar nuestro mazo es la única función que tiene la suerte ahora llegamos a la última pregunta matamos o dejamos vivos a los jefes bien si eres principiante necesitarás perdonarlos porque terminarás con muy poca vida y ellos te curarán con 400 puntos de vida súper necesarios para poder continuar si ya tienes experiencia y terminas muy bien de vida con los jefes y aún así quieres matarlos debes de tener algo en cuenta hay tres jefes que te recomiendo no los mates uno es riva el segundo es gunner y el tercero es el hice porque riva te puede defender en un futuro cuando te quedas con uno de vida él aparece de repente y te protege con un escudo y también te da curación o sea que si quieres llegar al edén riva podría ser como un seguro una oportunidad adicional para poder vencer a alguien mucho más fuerte de lo que te esperas y tener más tiempo o más posibilidades de pasar el portón del edén o simplemente vencer al jefe al último jefe gunner porque porque cuando vamos a una fogata gunner aparece y nos cura con 100 puntos de vida si no mal recuerdo o con 80 puntos de vida sea 80 o 100 es bastante así que es un excelente support para los tiempos de vida porque necesitamos curarnos y se licen porque suele pasar que en algunos calabozos o inclusive con los mismos jefes se licia aparece y nos hace una asistencia creo que de 80 puntos de daño a los enemigos en el área así que eso es muy bueno y si matas jefes tienes más posibilidad de que te aparezcan mejoradores de hechizo o eliminadores de hechizo que también son bastante útiles además de que se van volviendo más caros en las tiendas mientras los vas comprando así que tenga en cuenta estos consejitos hasta aquí el nuevo vídeo de one street from eden la guía intermedia que espero te ayude muchísimo para seguir avanzando en el juego si eres nuevo no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido indie porque aquí amamos los indies y vamos descubriendo este camino india apoyando a todos esos creadores gameplays reseñas y todo lo demás podrás encontrar aquí en guinechi indie muchas gracias guinecheros y aquí les dejo otros dos vídeos para que sigan viendo no no ¡Gracias!